Hola, mi nombre es Leonardo Torres Carvajal y en este momento estoy haciendo la producción ejecutiva de Retorno. Soy Hugo Nelson Torres y soy el protagonista de Retorno. Hola, soy Rubi Barajas, asistente de producción de Retorno. Hola, soy Javier Barrera y soy productor de Campo de Retorno. Hola, mi nombre es Lizeth Barón y soy asistente de producción de Retorno. Mi nombre es Luz Alberto Gutiérrez y soy el director y guionista de Retorno. Mi nombre es Gloria Rondón y soy personal de apoyo. Hola, mi nombre es Dayana Chaparro y soy asistente de dirección principal. Soy Tatiana Barajas y soy personal de apoyo. Tome una foto ahí. Soy Laura León y soy personal de apoyo. Tome una foto aquí. Soy Emiliano León y soy personal de apoyo. ¿Cómo ha ido? Cuenta, Rubi. Y yo soy el profesor Jorge. Hola, yo soy Selena Yexelli, soy script y trabajo en la claqueta. Hola, yo soy María Alejandra, hago de todo, soy asistente luminotécnica y trabajo en Fotofija. Buenas, yo soy William Mauricio Mesa y soy sonista. Hola, yo soy Julio Merchan y soy personal de apoyo. Hola, yo soy Omaira Romero, ayudo en la producción y somos Trianae Films. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!